Aquí creo que hay una voz desconocida Solo estoy yo, es que me duele la garganta ¿Me estás escuchando música? Tenían que llegar en este momento Si la escuchan los superiores será más vergonzoso No le evitaré la vergüenza de que la oigan los demás Pero... Ay no, ¿oíste todo lo anterior?